Krak Krak presenta Caballito solitario, que sueñas dentro de un sueño Piensas que todo es lejano, parecido al universo Piensas que todo es lejano, parecido al universo Caballito solitario, que buscas en las estrellas Alguien que sueñe contigo, alguien que se te parezca Alguien que sueñe contigo, alguien que se te parezca Música 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 Caballito solitario, que sueñas dentro de un sueño Piensas que todo es lejano, parecido al universo Piensas que todo es lejano, parecido al universo Caballito solitario, que buscas en las estrellas Alguien que sueñe contigo, alguien que se te parezca Alguien que sueñe contigo, alguien que se te parezca Música 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 Música